Muy buenos días, bienvenida, bienvenido a este espacio de la programación virtual vecinos y amigos WIS. Hoy nuevamente con una práctica de yoga, esta sesión la voy a ser muy especial para personas que como yo sufren de dolor de espalda, pero no es únicamente o exclusivamente para personas con esta condición, en realidad la columna es el centro energético más importante de todo nuestro cuerpo, no solo digamos por el mismo soporte que nos da la conexión que establece entre nuestra parte inferior y superior. También digamos en la anatomía yógica pues es a lo largo de la columna donde se encuentran estos centros energéticos que son a la vez centros de conciencia que gobiernan ciertos órganos y pues partes físicas pero también emocionales y mentales. Así que un dolor de espalda que no es nada extraño dado nuestro ritmo, nuestro estilo de vida. No solamente entraña un problema físico, es decir, claro, hay situaciones extremas en las cuales la mala postura, un accidente, un mal movimiento va a desencadenar un dolor. Pero en mi propia experiencia lo que me he dado cuenta es que detrás de estos dolores crónicos u ocasionales, no importa, se esconde también siempre un bloqueo, un problema o un tema emocional o mental. Es decir, el trabajo para soltar y resolver estos síntomas físicos debe hacerse como en paralelo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es en todo caso pues explorar algunos movimientos, estiramientos que nos ayudan a sentir un alivio físico, que nos ayudan a distensionar y también energizar, a mantener como muy lubricada digamos la columna. En yoga decimos que la vitalidad y la jovialidad realmente la determinan, no la edad, sino la flexibilidad de la columna. Así que de nuevo es una práctica apta para absolutamente todo el mundo, pero voy a hacer como este énfasis en especial en las personas que quizá llegan acá por un dolor, por un dolor específico. Entonces lo que vamos a hacer a través de la práctica es que voy a ir contando también qué temas se van asociando con el lugar de la espalda donde estemos sintiendo más dolor. Si es a nivel lumbar, dorsal, hacia la mitad de la espalda o cervical y aquí en la parte de arriba tiene connotaciones diferentes. Pero bueno, esto va a ser sencillamente como la invitación a conectar con esta información, hacer ese ejercicio sea para aliviar y distensionar o sencillamente para mantener fortalecido y equilibrado este sistema tan importante. Entonces para personas que estén en este momento con mucho dolor, si no es posible estar sentados en el piso, ni siquiera con un bloque o un cojín que lo haga un poco más cómodo y sostenible, pueden hacer perfectamente toda la práctica, bueno, todas las partes que se indiquen sentadas, lo pueden hacer en una silla apoyando muy bien las plantas de los pies en el piso y tratando de mantenerlo, o sea, sentándose como hacia el borde de la silla, de manera que los pies queden estables en el piso, la planta completamente apoyada y la columna lo más recta posible. Vas a adaptar los movimientos a tus necesidades, a tu capacidad, escuchando y tratando de soltar esa tensión y de atravesar el dolor en la medida de lo posible. No te preocupes si no puedes hacer el rango del movimiento completo, de eso se trata, de ver en dónde estás, no dejes igual de hacer los ejercicios, de nuevo, ¿no? Ahí hay un tema como muy personal de determinar en qué momento estoy franqueando algo y me puedo lesionar más o realmente soltarme y atravesar y liberar, ¿no? Lo dejo a tu criterio y por supuesto esto no reemplaza un concepto o un tratamiento médico en caso de que se trate de algo más grave ya a nivel de las vértebras, ¿no? Esto es como un acompañamiento a procesos para que podamos también nosotros ayudarnos a aliviar, realmente es pasar un poquito mejor el día y ir soltando hacer nuestra parte. Bueno, entonces, con esa aclaración siempre que dé la indicación de sentarse, hazlo de la manera en la que más cómodo te quede, pero tratando de mantener tu espalda lo más alineada posible. Siéntate por favor con tu espalda al centro, alineada, elonga el espacio entre vértebras, lleva mentón ligeramente abajo y atrás, visualiza toda tu estructura ósea, siente el empuje de los isquiones, siente que estás apoyado de manera balanceada entre ambos isquiones y verifica que no haya tensión innecesaria en ningún músculo. Comienza a hacer conciencia de tu respiración, tratando de hacerla un poco más lenta, más consciente, más profunda, exhala, siente como te expandes al inhalar y te alargas al exhalar. Corta el flujo de pensamientos, de preocupaciones, de lo que ha sido o va a ser del día. Permítete estar completamente presente. Punta palmas al centro del pecho y por favor, tómate esos segundos para invocar a la sabiduría que hay dentro de tu cuerpo, dentro de tu corazón. Puedes entonar el ADI mantra si lo quieres hacer, o sencillamente a tu manera, a tus términos, conecta. Adentro, siembra esa disposición de escucha profunda, de atención, de sintonización, con tus necesidades en este momento. Y vamos a sintonizar el Mangalacharan mantra, mantra de protección. Finalmente profundo. El Inhala profundo, llena los pulmones y suspende, cierra, no cierres, perdón, no traves tu garganta, solamente suspende, con el aire adentro, observa, trata de relajar músculos y exhala, relaja las manos, sea que estés en silla o que estés en el tapete, vamos a comenzar acostándonos, entonces si estás en la silla, por favor, cuéstate en el suelo, si hay mucho dolor, vamos a hacer con mucho cuidado, pero esta es siempre la mejor manera de empezar ahí a estirar, sobre todo zona lumbar, nos aseguramos de que la espalda esté completamente apoyada, alargada, de no colapsar el cuello, alarga la nuca y apoya la parte posterior de la cabeza y recoge piernas, abrázalas y suavemente según tu nivel, vas a ir mirando, vas tratando de hacer una presión suave, llevando rodillas a las piernas, debes sentir estiramiento en la zona lumbar, sin exagerar de manera que se eleve, el coccix, mantienes todo en el tapete y sencillamente haces esa presión en las rodillas y la respiración es clave, mantente inhalando y exhalando, largo y profundo, y ahora si lo necesitas, si hay mucho dolor, te vas a ayudar con la mano, vamos a tratar de mantener las rodillas lo más cerca al pecho posible, vamos a comenzar a bajarlas hacia el lado izquierdo, si lo necesitas te ayudas, deja que las piernas caigan y lo más probable es que tu hombro derecho sea tan levantado, vas a tratar de presionar el hombro derecho de regreso al suelo sin forzar, vas sintiendo esa torsión, extiende los brazos a los lados y tu cabeza va a mirar hacia la derecha también, gírala, y en esa posición deja que el peso caiga, el peso de las piernas, suelta, y suelta el peso del hombro derecho de la cabeza, verifica que no estés haciendo tensión innecesaria y deja que ese estiramiento comience a liberar la zona lumbar, respira siempre por la nariz largo y profundo, con cada exhalación permítete soltar un poco más, en la inhalación siente como ya ves ese aire, hay un lugar donde hay tensión, donde se siente el estiramiento, como si con ello estuvieras abriendo espacio, ampliando, en la exhalación suelta, deja que el peso del cuerpo se hunda en el suelo, ahora con mucho cuidado, vamos nuevamente arriba, abrazamos, y para el otro lado, despacito, si puedo, sin la ayuda de los brazos, si lo necesitas, apóyate, se eleva el hombro, bájalo y gira la cabeza, y tómate tu tiempo para entrar en la postura, la idea a la final es siempre así hagamos poquito, así sean posturas muy sencillas, que las hagamos con toda la conciencia, sintiendo, no en automático, no, estamos sintiendo que se está estirando, que puedo ajustar, todo el tiempo revisando si inconscientemente no seguimos guardando tensión, si nos da miedo, soltar, si hay dolor, hazlo muy despacio, pero permítete soltar, porque cuando contraes, muchas veces estás contribuyendo al problema y no a la solución, y con tu respiración, apólate en la respiración, y suelta, este estiramiento es el básico para ese dolor lumbar, alivia muchísimo, es muy relajante, entonces si de pronto hay demasiada tensión y tu hombro no llega suavemente, con cada respiración vas tratando de ampliar esa torsión, y ganar espacio, vamos nuevamente arriba, puedes girar un poquito a los lados también para masajear, y soltar, y ahora baja los pies, plantas de los pies en el suelo, para este siguiente ejercicio, puedes hacer la prueba poniendo tu mano en tu espalda, encima de la zona lumbar, lo que vas a hacer es empujar, vas a presionar, como a contraer los músculos del abdomen, y empujar, pegar la columna hacia abajo, como si quisieras evitar que la mano saliera, estás atrapando esa mano, pero ya puedes hacerlo luego sin la mano, para que despegue el tapete, puedes continuar respirando, no tienes que retener la inhalación, sigues respirando normal, mientras haces fuerza, unos 10-15 segundos y sueltas, aprieta, presiona, ombligo contra la columna, columna con fuerza hacia el piso, y suelta, una vez más, contrae y aprieta, presiona, el cuello, la cabeza, los hombros están relajados, es sobre todo en la zona lumbar, y suelta, nuevamente lleva rodillas hacia el pecho, gira, y con cuidado te pones, te vas levantando, a postura fácil o a la silla, recuerda que puedes usar un cojín o un bloque si lo necesitas, relaja dedos de las manos, inhala y expira, brazos arriba, exhala, suelta las manos, lleva la mano izquierda hacia el piso, al lado tuyo, mantén brazo derecho extendido, extiende como si quisieras estirarte hasta arriba, y suavemente comienza a llevar el brazo arriba y hacia la izquierda, te vas a ir inclinando, despacio, evitando que el torso vaya hacia adelante, trata de mantener pecho abierto y todo alineado, y vas bajando, si puedes llegar hasta el antebrazo, la idea es evitar que el isquión derecho se levante del piso, no tienes que hacer esto, vas extendiendo tanto como puedas hasta donde llegues, y siente, mantén ese impulso del brazo proyectado, y cambiamos, vamos a la derecha, en mi caso mi dolor es como ven puedo ir aquí muchísimo más profundo, mi dolor lumbar tiene mucho que ver con la cadera, está en esa contracción como en el lado derecho, tu puedes ir explorando en el movimiento, en donde está el nudo o la raíz, nuevamente cambio, recuerda mantenerte conectada a la respiración, y cambio, última vez, brazo izquierdo, extensión hacia la derecha, alarga la columna, abre el pecho, sientes extensión lateral, muy bien, y vuelve al centro, y ahora con la mano derecha, llévala a la rodilla izquierda, gira el torso, y vas a apoyar tu mano izquierda en la parte de atrás, para evitar que suceda esto, te empujas con la mano izquierda y gira, no te va a mirar por encima de tu hombro, alarga la columna, respira, respira y cambia, mano izquierda, rodilla derecha, giro el torso, polvo la mano para empujar, para no dejarme caer, nueve, suelta, y ahora, vas a extender la pierna derecha, lleva el pie izquierdo por encima y al lado externo de la rodilla derecha, vas a mantener el pie ahí al lado de la rodilla, con el brazo derecho, vengo y abrazo mi pierna izquierda que está flexionada ahí, mismo principio acá, con mi mano izquierda, polvo, empujo, y gira, estás a la vez, extendiendo, al máximo la columna, pecho abierto, y mantienes con este brazo, traes la pierna hacia ti, las brazas y las alas, sientes un estiramiento acá, y respira, vamos al otro lado, cambia, extiende la pierna izquierda, extiende la pierna izquierda, hasta el pie derecho, al lado de la rodilla, y abraza, entuja, mucha conciencia de tu alineación, vas mirando, como puedes ajustar siempre mejor la postura, siempre empujando, el tope de la cabeza hacia arriba, el pecho abierto, y suelta, sal de la costura, y vamos a cuatro apoyos, así poquito a poco, vamos haciendo esos estiramientos muy básicos, que son los que nos ayudan a soltar esa tensión, si hemos estado mucho tiempo en silla, si nos acabamos de levantar, o hemos estado mucho tiempo de pie, poco a poco ahí, vamos liberando, vamos a hacer gato-vaca, recuerda, lo primero que por favor no colapses el pecho, arriba, elevado, los muñecas y hombros en línea, caderas y rodillas, y comenzamos, si hay mucho dolor, con calma, despacio, vamos a inhalar, cabeza y cadera arriba, el pecho, la columna se dobla hacia abajo, el pecho no perdona la columna abajo, exhalo, gato, recogiendo pelvis y cabeza hacia el lumbar, curvándome hacia arriba, despacito, consciente y acompañado con la respiración, a veces si hay mucho dolor lumbar, puedes establecer primero cuál posición te duele más, si venir a la vaca, o ir a gato, y poco a poco, así duele, a veces duele, y de a poquitos, ir respirando, vas primero hasta donde sientas que puedes ir, y poco a poco con el movimiento y la respiración, tratar de ir más allá, de atravesar el dolor, y poco a poco lo vas haciendo un poquito más rápido, más fluido, muy bien, detente en posición neutral, y vamos a hacer la variación, estirando la pierna, entonces primero con pierna derecha, cuando vas abajo, vas a estirar la pierna, y un poquito hacia arriba, no hace falta elevarla tanto, recuerda también elevar pecho y cabeza, y al exhalar, traes rodilla, encontrarse con la frente abajo, yo no podía, no llegaba a mi rodilla a la frente, hasta esta mañana, entonces, no te preocupes si no llega, no dejes de hacerlo, hasta donde puedas, que mira que realmente si lo haces, estás favoreciendo esa liberación, y es cuestión de tiempo, y de práctica. la última vez, inhala, extiende, mantente ahí, exhala, y cambia a pierna izquierda, exhala, y vuelve, y, puedes abrir las rodillas, dando los pies juntos, y vas despacito hacia atrás, postura de bebé, estira brazos, lleva frente al suelo, si no puedes, hay mucho dolor, usa un bloque, un cojín, algo más elevado, pero, trata de soltar, todo el peso del cuerpo, esta es otra postura, súper obligada, para hacer varias veces al día, si estás sintiendo dolor, puede que no llegues a ella, en principio, pero, así, poco a poco, con bloques, cojines, la vas construyendo, lo importante es que sueltes, el peso, suelta el peso de la cadera, y suelta el peso, estira la espalda, suelta el peso de la frente, la cabeza, y en esa postura, si no te puedes quedar ahí, respirando, y eso ya va a traer mucho alivio, a las molestias de espalda, inhala y ve arriba, nuevamente, engancha dedos de los pies, cierra las rodillas, vamos a entrar, al perro, mirando hacia abajo, entonces lo que vas a hacer, es primero, empujar, la cola hacia atrás, y comienza a levantar, puedes dejar las piernas flexionadas, lo importante, es que no nos quedemos aquí, sino que realmente, empujemos hacia atrás, ahí, si hay dolor lumbar, bajar los tobillos, va a ser muy difícil, estirar las piernas, pero entonces, por favor, tú explora, en qué nivel, en qué posibilidad estás, si te quedas acá, está bien, lo importante es estirar la espalda, y poco a poco, en la medida en la que puedas, vas a ir tratando de bajar, talones, hacia el suelo, tratando de no perder, esta longitud de espalda, también te puedes quedar, sencillamente acá, no pasa nada, y cuando lo necesites, en cualquier momento de esta serie, en cualquier momento del día, cuando lo necesites, bajas nuevamente, a la postura de hoy, pero mientras puedas también, mantener acá, y hacer la dinámica, ayudarte a estirar un poquito las piernas, a tu ritmo, en tu capacidad, va a ser mucho mejor, pero no lo fuerces, esto puede ser muy doloroso, va a haber mucha tensión, así que, poco a poco, suavemente, rodillas al suelo, y, lleva las piernas hacia atrás, y muy despacito también, de acuerdo a tu posibilidad, baja, apoya, los antebrazos, y vamos a llevar primero frente al suelo, vamos a tomar unas respiraciones ahí, y, y ahora, inhala, empuja pubis hacia el piso, que quede siempre bien pegada en el tapete pubis, y siente como comienzas a elongar vértebra a vértebra, aleja hombros de las orejas, abre el pecho, extiende, garganta, cabeza hacia arriba, esta postura de la esfinge, si no estás en dolor lumbar, y puedes llegar a hacer la cobra, haz cobra, con las manos apoyadas debajo de los hombros, en esfinge está bien, si hay presión lumbar, y es bueno que alternes esta postura con la postura de bebé, para que hagas siempre contrapostura, no importa que una sea donde sientas más alivio, haz la otra también, para equilibrar, las piernas juntas, pubis, presionados hacia el piso, con fuerza, no lo despegas, y desde ahí sientes la extensión de la punta, luego vas atrás, a postura de bebé, suelta todo el peso, una respiración, cuando exhalas, permite que todo caiga, entrega y relaja, trae las manos al lado de las rodillas, y comienza a empujarte, deja que el peso de la cabeza siga, manteniéndola abajo, te vas desenroscando, vértebra, vértebra, hasta quedar con tu espalda recta, alineada, y a postura fácil, o a tu silla, estiramiento, esta serie de estiramiento, las puedes hacer, las veces que necesites, que edad en el que más te sientas, que te gusta, que te distensione, pero es una serie muy básica, que te va a ayudar, a eliminar sobre todo ese dolor, que es como tan limitante, tan, sí, el que nos corta, sobre todo mucho, la movilización, ya después de eso, creo que, la molestia puede estar ahí, pero ahí, has ganado un poquito de movilidad, entonces, en este momento, ya vamos a hacer, unos, una serie de movimientos, de ejercicios, para empezar a equilibrar, a energizar, a llevar, de esa energía, a cada, a cada, y cada centro energético, en la columna, entonces, comenzamos, con nuestras, clásicas, flexiones, espinales, vas a, tomarte el tobillo, externo, y, a inhalar, flexionando, la columna adelante, exhalar, hacia atrás, por favor, verifica, que tu cabeza, no se mueve, es decir, no haces, como este movimiento, con la cabeza, la cabeza, se mantiene, siempre estable, y, concentras, el movimiento, únicamente, en la columna, no puede ser, como si estuvieras diciendo, que sí, con la cabeza, es como si tuvieras, casi que una tabla, una línea, el nivel de la barbilla, que no te deja, que baje, ni suba, más allá de esa línea, sincronizas, movimiento, y respiración, y al centro, el dente inhala, exhalando, exhalando, sal de esa postura, postura de roca, sentada, sentada sobre talones, si es muy doloroso, puedes poner un bloque, un cojín, en la mitad, entre tus talones, y tus glúteos, o debajo de los empeines, lo que te lo haga, más sencillo, manos, en los muslos, y vamos a hacer, el mismo movimiento, cuando, no inhalas, y vas adelante, es como que proyectas, el pecho, y al exhalar, te recoges, sobre las lumbares, cabeza estable, por favor, verifica, que no estés moviendo, la cabeza arriba, y abajo, ojos cerrados, mira el entrecejo, concéntrate, en el movimiento, que estás haciendo, siente, en donde, está actuando, desarrolla, tu propia excepción, la conciencia corporal, aquí, a través del movimiento, y la respiración, estás llevando, energía, estás activando, la zona lumbar, chakras, uno, dos, y tres, inhala, al centro, exhala, exhala, derroca, nuevamente, a, postura fácil, pongo unos segundos, descansa, siente, si sufres, de dolor lumbar, se puede, puede tener relación, con las caderas, con las piernas, un bloqueo, ahí, ese nivel, abajo, pero, en todo caso, energéticamente, tiene que ver, con las cargas, los temas, del primer chakra, son el miedo, que me va a no tener, si hay mucha preocupación, por cuestiones materiales, económicas, si te sientes, asumiendo, demasiadas cargas, eso se puede manifestar, en este dolor, temas, del segundo chakra, bloqueos, o desequilibrios, sexuales, creativos, sentirte, desconectada, desconectado, del gozo, de la vida, de la capacidad, de disfrutar, de expresar, libremente, los temas, del tercer chakra, la voluntad, del poder, la autoafirmación, de pronto, te exiges, demasiado, te sientes, impotente, incapaz, desequilibrio, también, en los órganos, asociados, que te puedes ayudar, también, aligerando, tus comidas, aligerando, tus cargas, tus responsabilidades, dándote permiso, de descansar, de disfrutar, extiende brazos, a los costados, flexiona, tomate los hombros, los pulgares atrás, los demás dedos adelante, trata de mantener los brazos paralelos, los codos, mirando hacia los lados, no hacia arriba, ni hacia abajo, dando hacia esa línea, mentón, adentro, abajo, y atrás, encajado, vamos a hacer giros espinales, inhalando, giramos todo el tronco, con todo el cabeza, a la izquierda, exhalando, a la derecha, siente como giras, sobre un eje, suavemente, fluidamente, esto le da una gran lubricación, a esa parte baja, de la espalda, que es la raíz, es el sostén, necesitas siempre que esto esté fuerte, para poder manifestar energías, más elevadas, para darte estabilidad, para darte aplomo, para sentirte seguro, estable, confiado, sostenido, no tenes espalda recta, no dejes que los codos caigan, y detente al centro, inhala, sostén, perfecciona tu postura, revisa tu alineación, exhala, baja, descansa manos en las rodillas, recuerda que puedes hacer esto, en una silla, siempre que te sientas incómoda, en el suelo, mantén tu espalda alineada, vamos a pasar a un trabajo, de la parte media, la parte de la espalda dorsal, pues ya hablamos un poco, de lo que significa, esta parte baja, tiene que ver con seguridad, confianza, carga, responsabilidades, el miedo a tener, no tener, vamos a revisar esos temas, si el dolor es lumbar, tiene que ver con esto, cuando es dorsal, cuando se expresa, como en la parte media, de la espalda, tiene que ver con el cuarto chakra, el chakra corazón, tiene que ver con la zona, de los pulmones, también, tiene que ver, con nuestro sentido, sentimiento de rechazo, de aceptación, de amor, entonces, puede que, nos sentamos heridos, frágiles, susceptibles, que haya problemas, en, aceptar, en convivir, eh, temas más de, de corte, digamos, emocional, relacional, en sentirnos, eh, apreciados, eh, si, temas como con, con esa connotación, vamos a trabajar un ejercicio, de apertura, de este chakra corazón, ah, no, pero, bueno, sí, no, no, perdón, primero, vamos a volver a hacer, las flexiones espinales, pero esta vez, con las manos, en las rodillas, entonces, ya no trabajamos, la parte baja, sino la parte media, y alta de la espalda, igualito, el mismo ejercicio, pero solo el cambio de las manos, cambia el énfasis, de la zona, lo vas a sentir, y nada, adelante, exhala, atrás, respira, siempre por la nariz, en sincronía, con el movimiento, por favor, ponle toda la conciencia, a ese movimiento, a la respiración, a la respiración, parecen ejercicios muy sencillos, pero realmente son vitales, y tienen un impacto tremendo en tu salud en general, que estás activando, que estás activando de la manera más sencilla, toda esa energía, de la columna, de todos los centros energéticos, conéctate con ese movimiento, conéctate con tus sensaciones, y nada, posición neutral, y exhala, con tu mano izquierda, con tu mano izquierda, lleva la frente al pecho, centro del pecho, con la palma mirando hacia afuera, la mano derecha, palma mirando hacia adentro, y engancha los dedos, deja que los pulgares descansen, arriba y abajo, vamos a mantener esta línea recta, entre los antebrazos y los codos, los codos no caen, entonces es una postura activa al centro del pecho, y vas a imaginar que tus manos, son el eje, de este sube y baja, vas a inhalar, exhalar, elevando alternadamente, los brazos, los codos, todos en una línea recta, trata de no quebrar esa línea, y de no mover esa posición de las manos, manos al centro energético del corazón, centro del pecho, y sobre ese eje, comienzas a hacer el movimiento, comienzas a trabajar también toda la musculatura, esa línea recta, al rededor de los hombros, ¡Adiós! Brazos paralelos al suelo, inhala y exhala, relaja, si en algún momento de esta sesión sientes presión y necesitas ir a la postura de bebé a estirar, hazlo en cualquier momento que necesites, luego puedes pausar y luego retomas, entonces sencillamente te estoy dejando la muestra de los distintos ejercicios que puedes hacer, después realmente hazlos como te convenga, pero si quieres hacer la serie completa vamos a estar trabajando integralmente toda la energía de la columna, la energía espinal, muy bien, ahora manos en las rodillas, espalda recta y vamos a inhalar, elevando hombros, exhalar, dejándolos caer, respiración y movimiento poderoso, vigoroso, continúa, que ya comienzas a trabajar esa parte alta de la espalda, comenzamos a activar también la zona del cuello, esta parte alta de la espalda ya se relaciona con nuestro quinto chakra, el chakra garganta, tiene que ver con nuestra creatividad, nuestra proyección a través de la palabra, así que cuando hay bloqueos o dolores, esta es la zona que más se afecta con el estrés, con la ansiedad, que a veces es sentir que nos desbordamos, estamos haciendo también más de lo que podemos, pero también tiene mucho que ver con callar, no decir las cosas o con nuestra incapacidad para mirar otras perspectivas, para ampliar la visión, cuando somos de pronto muy inflexibles, no aprendemos a adaptarnos, y nada, hombros arriba, y exhala, suelta, deja que esa energía circule, si no necesitas las rotaciones, los hombros alternados o juntos, adelante, atrás, si sientes que aquí es donde más hay tensión y dolor, vas a detenerte más en estos ejercicios, vamos a hacer ahora los maravillosos círculos de cuello siempre necesarios, si sientes mucho dolor, primero trata de no limitar el movimiento, sino de muy despacito, tratar de pasar haciendo la mayor extensión que puedas, entonces como que donde hay un bloqueo o algo, uno tiende como a cortar el movimiento, pero la idea es que con tu respiración y el propio peso, no debes hacer fuerza adicional, el propio peso de la cabeza te ayude a extender al máximo los músculos, igual con muchísimo cuidado, nos va a mantener el pecho abierto, espalda recta, llevando mentón adelante, y comienza inhalando como si quisieras llevar una oreja hacia arriba y atrás hacia abajo, arriba y atrás, por favor, no dejes caer la cabeza arriba hacia abajo, arriba y atrás, extendiendo, y exhala, regresando adelante, adelante, vamos a hacerlo despacio primero, extendiendo al máximo, y sincroniza con tu respiración, estiración inhala hacia atrás, exhala hacia adelante, completa el próximo círculo, y ahora cambia el sentido, vas en la otra dirección con la misma coordinación, inhala atrás, exhala hacia adelante, por favor, verifica que no estés colapsando la espalda, mantén la espalda alineada, hombros relajados, si tu cuello no es flexible, esa es tu misión, seguir ese estiramiento, logrando extender tu visión, tu capacidad de ver y de sentir, desde diferentes perspectivas, no quedarte atascada en la tuya, la fácil, la evidente, muy bien, último giro, detente adelante, suelta el peso, mantén hombros hacia atrás, trate de sentir como se estira el cuello, te puedes ayudar un poquito, lleva las manos atrás a la base de la cabeza, deja que los hombros caigan, estira un poquito tu cabeza, no haces fuerza de liberar, es el solo peso, de los brazos, que te ayuda a estirar un poco más la nuca, suelta, y ahora inhala, y exhalando suave, ve incorporando nuevamente la cabeza, hasta quedar mirando hacia el frente, vamos a hacer nuevamente el mudra de la cerradura de oso, mano izquierda mirando hacia afuera, mano derecha viene y en punta, vamos a poner entre la altura de la garganta y luego aquí arriba de la cabeza, lo que vamos a hacer es inhalar, si no lo hagas todavía observa el movimiento completo, vamos a inhalar, y sosteniendo la inhalación vamos a tirar de las manos como si las quisiéramos soltar, cuando te lo indique exhala, y llevamos manos arriba y hacemos lo mismo, inhalamos, tiramos de las manos, y exhalas, y vamos a repetir eso, vamos a repetir eso tres veces, además de tirar de las manos, lo que vamos a hacer es aplicar mula banda, cerradura de raíz, entonces vamos a visualizar la columna, desde el piso pélvico contraemos recto, genitales y ombligo, apretamos y llevamos hacia arriba, y exhalamos, soltamos, y nuevamente arriba, y esto tres veces, ok, vamos a comenzar, mano izquierda hacia afuera, mano derecha hacia adentro, altura de la garganta, abrazos paralelos, espalda recta, y tus ojos cerrados, mirar entre secos, inhala, exhala, mulabanda, y tira de las manos, exhala, arriba, inhala, exhala, nuevamente, manos al punto de la garganta, inhala, aplica mula banda, exhala, mantén las manos ahí, ahora sin aire también, en la misma posición, saca todo el aire, y contrae, recto genitales y ombligo, mula banda, brazos arriba, inhala, arriba de la cabeza, y cerradura raíz, sostén la inhalación, aprieta, exhala, deja las manos ahí, saca todo el aire, y otra vez, contrae, cerradura raíz, inhala, y última vez, manos al lado de la garganta, mula banda, exhala todo el aire, y aprieta, anón linitales, ombligo adentro y arriba, con fuerza, inhala, manos arriba de la cabeza, y contrae, última vez, siente la energía desde la base hasta el tope, exhala, saca todo el aire, sin aire, contrae, cerradura raíz, inhala, relaja, los brazos, exhalando, descansa sobre las rodillas, exhala, y por favor, suavemente, para el último ejercicio, llevas sobre los talones, para hacer sat krilla, la postura de sat krilla, entrelazas todos los dedos, menos los índices, si eres hombre, te identificas con la polaridad masculina, llevas el pulgar derecho encima del derecho encima del izquierdo, y si eres mujer, te identificas con la polaridad femenina, izquierdo encima del derecho, extiendo brazos, trata de juntar las palmas con fuerza, lleva brazos arriba de la columna, y vamos a hacer sat krilla, cantando el mantra sat, vamos a imaginar que es una oleada de energía, y vamos a hacer sat, llevar el ombligo adentro y arriba, y dejo que ese ritmo, voy hacia adentro, me conecto hacia adentro, y voy a ver como oleadas de energía, que emanan de este plexo solar, y van hacia arriba, elevándose por la columna, asume la postura, ojos cerrados, mirada al entrecejo, inhala, y comenzamos, SET, NEMSET, ¡Nam set! ¡Nam set! ¡Nam set! ¡Nam! Continúa, el movimiento es únicamente del ombligo, por favor no muevas la columna, es el ombligo, adentro, arriba, y se relaja, como si estuvieras dibujando una jota. ¡Nam set! 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 Inhala profundo, y nuevamente, mula, aguanta, contrae, visualiza la energía que sube desde la base, hasta el tope de la cabeza, hasta tus manos, aprieta, contrae, exhala, y sin aire nuevamente, contrae, inhala, exhala, baja las manos, muy despacio, por favor, acuéstate, sube tu espalda, piernas extendidas, están abiertas, un poco más ancho de las caderas, deja caer todo el peso, brazos también, ligeramente alejados del cuerpo, palmas de las manos mirando hacia arriba, suelta todo el peso, todo, deja que se hundan las caderas, que se relajen bien, las piernas, suelta, los brazos, deja que la respiración te recorra, completamente, que esa energía que acabas de pulsar desde el centro del plexo solar, se distribuye, en verdad, verifica, verifica todo el tiempo que no estés haciendo tensión en ninguna parte de tu cuerpo, suelta los dedos de los pies de la planta, el pie, suelta los tobillos, las pantorrillas, libera esa tensión de las rodillas, los muslos, la cadera, entregale todo el peso al suelo, siente tu columna completamente extendida, reposada, los hombros, los codos, los brazos, los dedos de la mano, siente el peso de tu cabeza, suelta todos los músculos de la cara, suelta la lengua, la mandíbula, la presión en tus ojos, siente como si te derritieras, puedes quedarte en esa postura de Shavasana, tanto como lo necesites, va a vibrar el sonido para cerrar la sesión, pero puedes quedarte ahí por favor, sobre todo si sientes dolor, permítete esos espacios de relajación consciente, libera tensión. SANTAN 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 Sat Nam, si tienes preguntas específicas sobre algún dolor o algo, lo que necesites, por favor déjalas en los comentarios del video y nos vemos en una próxima sesión. Sat Nam.